Y me quedé soñando Con la ilusión acuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón Y me iba a un círculo de mis decepciones Han cargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 la luna Será Y me quedé en suspenso Con una historia breve En los niveles más bajos De mis latidos de mis latidos Del corazón Se llenaba la luna Se llenaba la luna Será Que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será 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 La luna Será 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 La luna Será 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 Que aún no se llenaba la luna Será 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 Que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será 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 La luna Será 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 La luna Será 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 Será